Hola, soy Orrey y aquí estoy con Boxing Club Manager. Seguimos en esta primera temporada, tenemos contactos con combates pro y vamos a ver cómo nos va a sufrir una lesión, aunque se ha recuperado casi la de Gea. Se ha recuperado justo el día de ayer. El combate lo tiene el último, el 22, y vamos a ver, ha estado una semana solo. Tema de peso no hay problema, podría ser un problema que no alcanzáramos. No estamos bien ahí en alcanzar el peso, ni en la rotación de boxeadores, que no sé muy bien qué es. Estamos muy bien situados, estamos segundos, porque bueno, estaba Arizona por delante, pero perdió ya un combate. Ahora mismo está un Tawa que no ha perdido, cuatro victorios, dos empates. Y todavía hay algunos con 3-0. Este está 3-3-0. Y bueno, van acumulando poco a poco combates, vamos a dejar como salimos de este bloque. Y bueno, los amateurs pues siguen combatiendo, pero al principio no veo ningún tipo de mejora ni nada. Así que, bueno, es un poco así. Tenemos tres primeros. Muchos en el top y un poquito más atrás Jure, que solo tiene tres combates desde que lo incorporamos. Y bueno, tuvo una derrota que él hizo mellano. Así que bueno, vamos a ver si sacamos suficiente para irnos metiendo con la ampliación del gimnasio. Si tenemos un combate que se paga bien. Bueno, no, esto se paga 9000. Sí, 9000 casi, estos son 14. Sí, sí, este se paga muy, muy bien la victoria. Vamos a ser segundo. Bueno, como hemos cogido combates que yo creo que podemos ganar. Vamos a ver. Bueno, primero será el de... El de Harris, ¿no? No, Lee Marlow. Que ha mejorado bastante. Vamos a ver luego el tema del potencial. Pero yo creo que tiene un combate que puede ganar. Y otros que han mejorado. Entonces parece que mejoramos más que nuestros rivales. Obviamente Jiménez, pues ya le cuesta muchísimo. Pero tiene un combate fácil para ganar. Y bueno, vamos a ver también a Mark Brunet. Que no puedo combatir la última vez por lesión. Y el propio DG a ver si en final va a poder pelear. Así que bueno, vamos a mover primero los combates. Con Lee Marlow. Al principio creo que... Curioso, estos 22 más 2. Los otros son más 3. Ya entre este y este. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos allá. Hay que tener el primer combate. Pro. Delimarlo. Ante. Harrison Swinde que tiene... Una derrota. Empezamos así. Empieza fuerte. Combinando el combate. Está poniendo bien. Vamos a ver. Esa línea. Bueno, ahora una reacción del rival. Se ha volado. Pero estoy tomando iniciativas. Y Marlow. Vamos a ir con un poquito más de intensidad. Claro, estamos un poquito peor. No sé por eso. Aseguramos un poquito. Me parece que se está pasando el ataque. Aquí. El rival. Bueno, dominando. Otra vez este combate. Pensamos a tener bastante controlado. Falta de un asalto. Está muy dominado. 20 segundos. 20 segundos. Este último asalto se va a llevar relativamente fácil la victoria. A los cuatro saltos con más ventaja. ¿Por qué nos posiciona ya? Primeros 3K. Algo que cae. Ha caído. Aquí pone cero. Realmente se ha mejorado. Y ha bajado el potencial. Ya digo que es difícil bajando así el potencial que luego se llegan a sus números. No sé si con la mejor al gimnasio. Aquí no ha habido grandes ingresos realmente. Vamos a ver si hay que pasar el día. Un poquito más, pero vamos, poquita cosa en ese aspecto. 36 de atributos. con ese training camp. Vamos con Nacho Flores. Vamos así. Tres días. Los combates están tan seguidos. El peso. El combate que en principio podría ganar. Se lo tiran solo. Ya en el primer asalto. Ya se ha empezado. Yo creo que vamos a intentar culminar. Qué bueno. Se está revolviendo un poco. Un minuto. Lo volvamos a gokear. Tiene pinta de que ahí no va a salir. Bueno, porca, vale. El primer asalto. Creo que ha llevado dos, caos ya. Nacho Flores. Empieza a ser un boxeador a tener en cuenta. Nacho Flores con dos, caos, combates, tres, cero, cero. Y ahora sí, esos ingresos que ha habido por este combate, porque la verdad es que Nacho Flores ahora mismo es el... Cinturón, era un combate por el cinturón. No me he dado cuenta de ese detalle. Bueno, ahora creo que no está actualizado. Pero en teoría somos primeros. Eso sí, el gimnasio va a ser mejorado. Pasamos a nivel 2. 20 días en esa mejora, pero poco a poco mejorando y bueno, tenemos que ir haciendo eso para poder ampliar. Si nada, ya vamos a ir buscando un nuevo entrenador, focalizando mucho el tema de su conocimiento en el hook. Así que ponemos ahí, otra vez, anuncio. Y vamos para allá. Esto aquí no sigue bueno en dos segundos. Ah, sí. Ah, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Pero bueno, con ese ranking, el potencial en el 77. Sí, si se va a mejorar, se mejora. Al final está en unos números, bueno, vamos a ver en qué números puede quedar. Pero obviamente no para ser el top de su categoría teniendo un buen potencial. Obviamente si tenemos mejores entrenadores y demás, pues sí tendremos esas opciones. Bueno, caminando con autoridad, 4-4, 6 victorias, 1 derrota. Bueno, este entrenador en hook 79, así que vamos para allá, aceptamos. Esto es importante porque completamos el australiano. Esto no sé si lo voy a poder poner aquí, porque no tengo esto. Ya digo que esto tampoco tengo muy claro. Pero bueno, con esto ya tenemos una mejora y cuando podamos tener más, pues yo creo que esto me irá mejorando. Verás. El autotraining. Porque por ejemplo, pues DGA tiene 40 puntos a repartir por su potencial, pero bueno, ya todos los que tenemos aquí, 21 Lee. Aparecen pocos, teniendo ese potencial, tiene más puntos más. Bueno, vamos a ver el siguiente combate. Es el de Fernando Jiménez, nuestro realmente mejor boxeador, que ya con el poco potencial que tiene, pues apenas mejora. No ha llegado a mejorar ningún punto de esta, pero bueno, al final es el mejor que tenemos. Puede llegar a ganar un pack de mejores rivales. Tenemos un rival relativamente sencillo, así que no debería ser un problema. Y vamos a ir, yo creo, ofensivo, porque realmente no tenemos más cardio. Y un poco como hicimos la última vez, yo creo. Intentando que caiga lo antes posible. Intentando que caiga lo antes posible. Vale, pues por cada uno de los primeros asaltos... ...no hubiera de esperar la superioridad que tenía... ...ganamos. Quinto KO en ocho combates. Madre mía, qué números tenemos. Espectacular. Espectacular. El potencial se ha quedado en uno. O sea, esto ya totalmente confirmado, ¿no? Que va cayendo, me va consumiendo para mejorar. Es un poco lo que tiene... Por eso yo creo que realmente Felipe Fernández lo vamos a sacar. Vamos a sacar también. Puff también. Ardek es de los mejores en Junior. Y también a Galilea. Vamos a dejar esas plazas. No explote el tema del scouting en... ...en la última... ...el último mes. Creo que lo hemos perdido. Pero sí vamos a hacer esa selección. Y bueno. Y ya digo que también en Pro vamos a hacer un poco lo mismo. Y ir viendo cuando veamos. Lo que pasa es que bueno, si nos conviene ahora esperar un poco. A ver sobre todo estos cómo van evolucionando. Pero... Es que veo difícil que lleguemos ni siquiera a estos stats. Y este pues... Estamos hablando de... De que no puede pelear con... Bueno, con este sí puede pelear. Podríamos buscar esta pelea. Porque nos daría bastante pasta. Y al número 2 le podríamos ganar. A este también. Realmente este... Si es un top de su categoría. O sea, no puede ganar al número 1. Pero al resto... Al resto los puede ganar. Eso nos conviene tenerlo. Categoria en la que... Solo hay 10 además boxeadores profesionales. Pero hay que buscar el combate con el número 2. Porque... Que también tiene poco potencial. Es cierto que el resto puede mejorarlo. Es que quitando este... Que tampoco ya está obviamente... Este ya está sin potencial. Podemos ganar. Y... Ahora sí que nos combina el resto explotarnos un poquito. Hasta ver hasta dónde pueden mejorar. Pero ya digo que... Por ejemplo... Vale idea... Vamos a sacar... Que no tengan... 80, 90... No nos interesa. Y vamos a ver dónde van. Porque... Lo sencillo con los traspasos que hay es... O porque nosotros lo hacemos... O porque... Quitamos a alguien y... Y lo coge otro gimnasio. Igual también con... Zag y Vela nos han dado... Algunos buenos compates. Virukov... Que ya digo... Es de los mejores de... De su categoría. Felipe Fernández. Vamos a tener... Esto ya es otra cosa. Aquí todos están... Entre 80 y 90. Nos quedamos sin amateurs. Bueno, ahora ya digo... Económicamente... Ya podemos subsistir claramente con esto. Vamos a hacer el scouting... El intento este... Para ver qué tenemos. No hay nada potable. En... En... Ni en esta ni en nada. Así que volveremos a intentar... Pues... Buscar... Algún boxeador... Para completar... Que tenga ese potencial... Que... Que buscamos. Vamos a hacer... Solo amateurs. Este con 99. Este es nuestro. Este es nuestro. Este es nuestro. Aquí tenemos a otro. Demine. Bueno. Este es 6.0. Un poco power. Pero este tiene 98. Vamos a intentar... Un rest day. Que acepta la invitación. Y lo tenemos ya... En nuestro gimnasio. Este de 99. Aufo. Se declina. No quiere venirse. No quiere venirse. De 99. Hay bastantes. Los de 99. Son los que... Los que dicen que nada hay. Este es nuestro. Ya bueno. A Jules lo cogimos. No. Jules vino... Vino... Yo creo que Jules vino de... Mira este sí. Bueno. Para que este es un 19. Es más... Más flojito. Y tiene dos derrotas. O sea. Le va a costar incluso ganar combates. En... En Junior. Ahí quizá nos hemos precipitado. O sea. O sea. Bueno. Todos aquí bastante top. Pero bueno. Vamos a ver. Este... Queda... Justito. Este es de... Los mejores. Estos dos. Pero bueno. Eh... Bueno. Vamos con el combate. Siguiente. Este... Queda... Este es el de... Marbrunet. Este es el de... Marbrunet. Con el Training Cup. Yo creo que... Hemos sacado bastante más jugo. Y deberíamos... Poderlo ganar. Pero va a estar... Obviamente igualado. Pero bueno. Hay... Varios golpes consecutivos. Vamos. Es a... No desnivelar. Bueno. Vamos a seguir en sí. Con... Eh... Con la estrategia estándar. Y para que... , ...es igualado este asalto, Pero... Con iniciativa... De Marbrunet. Así, vamos a buscar el ataque, intentando buscar el K.O. Y otro K.O. más para el gimnasio, que tiene unos números ahí, las clarificaciones extraordinarias. 9 combates, 8 victorias, 1 derrota, 6 K.O. Con una ventaja más que amplia. Pero seguimos ahí, el tema de la rotación, el tema de victorias. No sé por qué se pone así, sinceramente. Cosas raras ahí. Esto ya ha pasado también en el derrota. Bueno, todavía 12 días para que lleguemos a ese nivel 2 de gimnasio. Bueno, nos queda el de Gea. Ya no tengo claro si va a poder combatir o no. Esa lesión. Y avanto en los rankings, pues tercero. Tercero Fernando Jiménez. Estos Nets. Segundo Flores. Lo ven ahí. Marlowe. Tiene una derrota. Es Jiménez 2-1. 1-0-3-0. 1-0-1-0. 1-0. Y bueno, a ver si de Gea encuentra el 2-0. Con esa mejora de atributos, esperemos que el nuevo entrenador permita mejores resultados. Bueno, ahí va de Gea. Tiene una buena base. Queda mejorando. Bueno, luego al lado el combate. Sé que está yendo bastante a por todas. Final del combate, final del asalto está siendo para Gea. Se lleva bastante justo. No lo han agastado. Pero bueno, así de momento lo tenemos más o menos dominado. Si no ya cambiaremos, vale, más intensidad. Continuará. Veamos. Terminan cayendo los rivales. terminan sucumbiendo ante nuestros goceadores otro más para gimnasio que lo está dominando bueno pues pleno de victorias en este bloque el primero que hicimos fue el que perdimos y eso sí con 10 muy por encima de muchos Jeff solo tiene 2 y eso no sé tampoco si es bueno o malo y aquí pues bueno todo lo que decimos los que nosotros sacamos van a otros y los que cogemos el movimiento que hay es es nuestro claramente así que bueno lo voy a ir dejando por aquí vamos a ver si podemos hacer el combate que quiero no lo quiero con el número 2 con este no podemos con el cuarto a lo mejor tampoco va mal el número 2 cuando combate o cuando ha combatido el 10 de tiene combate el 10 de ese ante Daniel más caos pues entonces si lo suyo se prepara el combate ante el número 4 porque realmente nos interesa el 19 de ese que como vemos se paga el top 5 se paga muy bien y eso nos va a dar la tranquilidad absoluta de de poder seguir progresando con el gimnasio estas cantidades son espectaculares y con esto nos podemos permitir volver a ampliar el gimnasio y demás pero bueno ya la verdad es que el juego no tiene mucho más es más o menos así si me queda la duda a ver si somos capaces de llevar a alguno de estos es que ya van cayendo tanto a a unos niveles decentes parece difícil y como digo no tiene mucho más en ese aspecto y de momento a ver si podemos seguir mejorando el gimnasio y ahora lo de victoria si se ha corregido la rotación de boxeadores sigue baja la de champions entiendo que será por tener campeones de momento no lo tenemos por ahí bueno ninguno mejor dicho y el fighter turnover que no no te voy a entender que es así que nada vamos a ir dejando por aquí me despido hasta luego